bueno aquí les voy a mostrar los nuevos unboxing unos nuevos autos que me llegaron de la tienda led hobbys tremenda tienda tiene tremendos precios y bueno buena calidad de carro me enviaron estos stickers esta es la lancia vamos a ver ya mismo algo parecido a esto esta es la martini el sticker así vamos a comenzar mostrando vamos a ver en el carro ok este carro el límite edición sideways la marca sideways solamente hicieron 696 este el 200 es un mustang el grupo 5 esto es el car color es un ojo no trae dice que no trae el espuelo es montado se les molesta abajo pero está este carro yo lo llevaba a tiempo viendo hasta que por fin se me dio el comprarlo luego lo abriré y lo mostraremos en la pista pero en segundo lugar tenemos de la marca src vamos a ver que tenemos aquí muy rapidito me gusta esta caja este sería el segundo carro que tengo de esta marca este ok vamos a abrirlo aquí está la versión crono src del lancia delta esto es un auto de competición es 4x4 este es el segundo como le estaba diciendo que tengo de esta marca src de una marca española el primero fue que yo me gané de la tienda electric dreams ellos hicieron un getaway y pues tuve la suerte de ganarme el fórmula 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 y es más para competición un buen grip en la pista se mueven excelente por la combinación que tiene la transmisión tremendo carro ok ok seguimos este sería el último este carro pues yo estaba loco por tenerlo lo estaba viendo en marca carrera ya vieron el empaque como lo había mostrado en el video anterior como vemos carrera pues empaca tienen este case tiene en plástico le ponen este cartón voy a poner el bubble wrap y este papel también vamos a ver si te lo veo este carro es una 24 escala una 24 es del grupo 5 también pero es un Ford Capri turbo una 24 todos los carros ahora de carrera pues son una 24 pues son digitales como ya yo lo había mostrado en un video son una 24 una 32 gracias a la tienda pues de Hobbies por tener estos precios y el excelente servicio que tienen la rapidez en el chip y pues el envío también que no es un envío muy costoso ya que yo estoy en Puerto Rico ellos tienen también una promoción que en Estados Unidos si tú gastas más de 100 dólares pues tiene shipping gratis dentro de Estados Unidos pero como quiera aunque yo estoy en Puerto Rico que no me aplica la oferta ellos pues me dieron un pues me dieron un un cupón de cortesía de un año de un 5% en las compras que yo haga me va a durar por un año por lo menos algo es algo me ayuda espero que después como les dije les haya gustado chau chau